Si por algún motivo no has visto la nueva película de Bob Sponja al rescate de fondo de bikini, la película de Arenita Mejillas para Narflex y si no entendiste el final un rockstar te lo explica, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Recuerda también que habrá denunciado spoiler. Antes de contarte el final y explicartelo me gustaría darte un poco de contexto sobre la película, cuando la ciudad submarina de fondo de bikini es arrastrada fuera del mar, la ardilla científica Arenita Mejillas y su inseparable amigo Bob Sponja se embarcan en una emocionante aventura hacia Texas. Ahora sí después de este contexto a minutos finales de la película, la investigadora se percata de que el peligro se incrementa cuando el tanque que contiene a fondo de bikini comienza a tener fugas, lo cual implica que la ciudad deberá regresar a su lugar en el océano antes de que sus habitantes mueran. La investigadora se percata de que el peligro se incrementa cuando el tanque que contiene a fondo de bikini comienza a tener fugas, lo cual implica que la ciudad deberá regresar a su lugar en el océano antes de que sus habitantes mueran. De este modo, Arenita y Bob Sponja logran salvaguardar a sus amigos y a su amado hogar antes de que se expire el periodo límite. Además, ella comprende que en realidad forma parte de dos familias, la de Texas y la que conoció en el fondo del mar. Ahora yendo un poco a la explicación del final, es curioso que Kao, Poebe y el perrito también se encuentran presentes en el escenario, lo cual indica que utilizaron un rayo reductor para utilizar los característicos trajes de buceo y vivir en fondo de bikini al lado de sus nuevos amigos, nos encontramos a Tsunami, finalmente convertida en una especie acuática después de haberse fusionado con su perro mascota. Ella se muestra muy contenta, lo cual indica que su interés excesivo por los peces la impulsó a obsesionarse hasta tener el ánimo de convertirse en uno. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios, dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch un Rockstar Resume. Hasta pronto.